Acá vivieron Duki, Easy A y Nuevo Piste A. Antesana 247 es considerada la cuna del trap argentino. Te invito a conocerla. En este sótano los chicos de Modo Diablo montaron un estudio de tatuaje. Acá se pueden ver algunos de los diseños, incluso todavía. Y en este mismo lugar fue donde Duki se hizo las míticas alas de murciélago que tiene debajo del ojo izquierdo. Esta es la habitación de Duki. Acá dormía Duki, como se puede ver. Acá está Duki, Nuevo Pistea y Alejo. Y esta es la habitación de Easy A. En esta misma persiana estuvo sentado Easy, como pueden ver acá en esta forma. En estas mismas escaleras, en este mismo balcón, fue donde Duki grabó Rockstar, que hoy el videoclip tiene en YouTube 115 millones de visitas. En este mismo lugar, Duki, Easy A y Nuevo Pistea montaron un estudio de grabación improvisado. Acá mismo grabaron los primeros temas que después iban a sacudir todo el mundo y formaron la cuna del trap argentino.